Llega, chatea, llama tu mano, estamos conectados en todo Panamá La red que nos conecta, claro, la red más rápida de Panamá Tercera gala de Dancing with the Stars, nuevo reto para los participantes que hoy rinden tributo a Marc Anthony Pero mejor, vamos a ver cómo se prepararon durante esta semana de ensayos, vamos Háblame de tu atuendo, mucha piedra, mucha piel Demasiada, ya la próxima gala vengo hasta acá Oyo, estamos de rojo, rojo pasión Rojo de amor, tú serás la futura mamá de mi baby O mi esposo te va a... Ay Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor, eres una perdición, eres una perdición, perdición Ay, aquí se viene a dormir pues, aquí se viene a dormir Cuando me toque bailar, quiero ir aplaudiéndome allá afuera, ¿qué? Que me toca bailar Ay, échate un ladito ahí pues, vamos a ver mi... Irene me prometió que esta gala me iba a regalar 10 y me dio Dios 10 así que creo que cumplió la promesa, cumplió la promesa Sigan votando, yo creo que lo que falta es que ustedes voten porque nosotros dejamos todo en esa pista para ustedes Un choteo por aquí RD Tú no choteas Mira, cuéntame, ¿cómo haces tú para bailar con toda esta cosa encima? La gente, tú eres un gran trabajo y hoy no estoy en forma de pavo, hoy estoy en forma de frutero La gente por ahí, la barra tuya anda diciendo que Moira y que no te quiere mucho ¿Qué canción de Marc Anthony tú la dedicarías a Moira? Prefiero dedicarle una RD Moira, vamos a jugar al goloso, sube y va a gallotero RICO, RICO, RICO Todo RRR, mi amor te quiero, no me enredes Bueno, yo no sé si esta vez voy a salir en el video, si salgo, hola mami, por fin sale uno de estos videos web Este es el paso de la caída, eh, la caída, mueve tu sombra con la caída, eh, la caída ¡Felicidades Callata! ¡Qué lindo, voy a llorar! El público está emocionado Después de una noche de grandes emociones, sorpresas, amor, propuestas de matrimonio La cosa quedó así, señores Betzeray Richard se despide de la competencia y la próxima semana los chicos deben prepararse para un mix de música urbana Será hasta la próxima, yo soy Adriana Prieto y me despido, chao, chao Se salva, es... ¡Catiata y Verónica! Gracias chicos, hicieron un excelente trabajo Son unos verdaderos héroes de la pista de Chancey ¡Y la novia, la novia, venga! ¡Betzeray!